Música Bueno, buenos días, yo vengo de la Secretaría de Ambiente a colaborar acá con Martita La idea es hacer una identificación de especies arborias Para que se haga una identificación de lo que sería un sendero de interpretación de flora Bueno, estamos para colaborar con Marta, como le digo Bueno, Marta, trabajando con nuestra gente también, ¿no? Precisamente, si bien es cierto que es arangasteño, algunas especies conoce, no científicamente Pero algo de conocimiento hay de las mismas, ¿no? No, buen día, Pozzoli, en realidad nos están dejando mudo las chicas Porque tienen mucho conocimiento de los saberes populares de acá Y rescatar lo que decía Jorge, la Secretaría de Ambiente vino no solo Jorge Sino también otros profesionales en donde nos están enriqueciendo y aportando mucho conocimiento Tenemos un biólogo, tenemos otro ingeniero en recursos naturales Que todo el aporte que nos puedan hacer ellos para nosotros, hacer la interpretación ambiental al visitante Es muy, muy positivo Bueno, Jorge, es la primera visita acá, ¿no? Me imagino que habrá otras más, seguramente, ¿no? No, ya tuve varias visitas al parque, sí Ya trajimos chicos de alguna escuela Marta siempre estuvo colaborando No, y la idea es seguir trabajando acá en el parque En lo que les podamos ser útil Estamos para eso Bueno, Marta, algo más para agregar en la parte final de este comentario Y en las próximas horas ya a inaugurar esto No, es que uno cada vez se entusiasma más Por ejemplo, ahora estamos conversando con Claudia Que también, ahora después los chicos van a tener lo que es la otra patita De la interpretación del circuito Donde ya van a hablar específicamente De la faz turística Y de la faz, propiamente dicho De lo que va a ser el relato que se le va a hacer sobre la Salamanca